En busca de lo oculto. Y es momento de enfrentarnos a nuestros peores miedos porque iremos en busca de lo oculto. Para eso requerimos la presencia de nuestro compañero Irving Caballero. Adelante Irving. Compañeros, acudimos a una casa donde hay una gran colección de elfos, duendes y seres realmente extraños. Nos contaban que ahí estos objetos cobran vida. No lo podíamos creer, así que fuimos y lo comprobamos con nuestros propios ojos. ¿Qué te parece si vamos en busca de lo oculto? La historia de esta tarde ocurre en una casa ubicada en la colonia campestre guadalupana, donde tiene que ver con duendes. Una familia de Nezahualcóyotl, Estado de México, es quien tiene la colección. Son duendes, elfos y trolls. Más de 30 ejemplares que aseguran, tienen energía propia. Y a veces los encontramos girados o en otro lugar, como que se hayan movido. Una de las experiencias principales que hemos tenido con los elfos y los trolls es que cuando vienen niños de la familia o amistades que se quedan aquí, tienen que dormir aquí, siempre al siguiente día su nariz les sangra a los niños. Exploramos el lugar. Le pedimos a la familia nos mostrar a los más raros y justo cuando los grabábamos, mira lo que cantamos. Su mirada está hacia la izquierda, pero... Te está viendo, ¿no? Nunca volteé a ver a la cámara, güey. Yo grabándolo con este, la mirada la tiene, o sea, la tiene hacia el frente, pero ahí, mira, ahí, 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 te está viendo. Su mirada fue retante. La energía que vive en ese objeto en realidad nos observaba. El muñeco tenía la mirada hacia un punto específico, pero en realidad, la infrarroja mostraba todo lo contrario. Hay que recordar que los trolls son espíritus y muchas veces traen energías de otros lugares. Y por ello, tratamos de contactar la energía. Me está marcando en este momento que ellos viven aquí desde hace muchos años, que los espíritus que los acompañan o los espíritus que están habitando estos seres, ya son seres elementales que han vivido aquí desde hace muchos años. Ahora lo que ellos piden es una armonización. Pero justo cuando se armonizaba con fuego el lugar, observa lo que ocurre. No había duda, los seres que habitaban estos objetos están presentes y se manifestaron frente a nuestros propios ojos. Es la energía que está empezando a fluir en este lugar. Yo soy Irving Caballero y esto es... Al Extremo.